¡Fantastic Show presenta! En sus redes sociales a la modelo Dicha situación le afectó demasiado a Hailey Que por un momento dudó Si seguir con Justin Bieber era lo correcto Nadie de afuera sabe Realmente nada sobre nuestra relación Cuando tenía cientos de miles de comentarios Bombardiándome con cosas tipo Nunca van a hacer esto Nunca vas a conseguir tal Se van a divorciar cuando No puedes evitar preguntarte Si la gente está viendo algo que tú no ves Pero luego me doy cuenta De que las dos únicas personas Que hay en una relación Son las dos personas Que están en dicha relación Reveló Hailey Sin embargo Justin Bieber se ha encargado de eliminar Las inseguridades Que el Hailey ocasionó a Hailey ¡Ah! ¡Qué hermoso! En la entrevista de Hailey Reveló que ahora Está completamente segura Del amor que siente por el cantante Y el que Justin Bieber siente por ella Nos divertimos más juntos ¿Qué es lo que tiene que pasar Cuando pasa más tiempo con quien quieres? Dijo Hailey En la entrevista Y como muchas veces Justin Bieber No se ha dejado claro Que Selena es parte de su pasado Y ahora está súper enamorado con Hailey La primera aspiración profesional Hailey Baldwin Fue convertirse en bailarina de ballet clásico Pero su entrenamiento terminó Debido a una lesión en el pie El 23 de noviembre de 2018 Se confirmó Que Hailey Baldwin Estaba casado con el cantante Y compositor canadiense Justin Bieber La pareja había estado comprometida Desde el 7 de julio del 2018 Salían brevemente En diciembre de 2015 A enero del 2016 Antes de separarse Luego se reconciliaron En mayo del 2018 Hailey Baldwin Solicitó una licencia de marca Para poder usar el nombre De Hailey Baldwin Con fines comerciales Su solicitud de usar La marca registrada Bieber Beautiful Fue negada Debido a que Justin Bieber Tenía la propiedad De esta marca registrada Anteriormente ¿Pero tú ¿Qué opinas acerca de esto? ¿Qué te parece lo que pasó Hailey Baldwin? ¿Con el recuerdo de Selena Gómez? Déjame saberlo En la sección de comentarios Yo soy Carto Y nos vemos Hasta la próxima